¡Vamos! 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 ¡Celebra tu victoria! ¡Celebra tu victoria! ¿Dónde están las manos? ¡Levantalas! ¡Con las manos a los cielos! ¡Declarando victoria! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Alábale! ¡Alábale! Y tú le nacimos Fuego del cielo Está descendiendo Sobre mi vida Y a tu vida Fuego del cielo Está descendiendo Sobre mi vida Y a tu vida ¡Cristo! Más, 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 más ¡Como un minuto gracioso! ¡Como un minuto gracioso! Más de su presencia Más de su presencia Ahí está el juego de Dios Ahí está el juego del Espíritu Santo Él es juego consumidor Él es juego purificador Ahí está Recibelo más Recibelo, recibelo Recibe en el nombre de Jesús Más de su presencia ¡Oh Santo! ¡Vamos con gozo! ¡Vamos con gozo! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Flúrrez de Dios! Que vive, que vive ¡Cristo vive! ¡Que vive, que vive! ¡Cristo vive! ¡Alábale! ¡Alábale, alábale! ¡Alábale� con las palmas! ¡Arriba, arriba! Vamos con gozo le decimos Fuego del cielo que está descendiendo Decídelo sobre mi vida y a tu vida Fuego del cielo que está descendiendo Sobre mi vida y a tu vida Sobrenatural, sobrenatural Vamos al de lo natural, entre lo sobrenatural Solo creí a la voz, solo creí a exaltarme Vamos con gozo Vamos, 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 vamos Cierra tu vista, cierra tu vista Y busca la presencia de Dios Hay un juego especial Dios reservó este día para ti Vamos, vamos, hoy es tu tiempo Vamos, vamos, vamos Y todos saltan y todos danzan Y todos saltan y todos danzan Y todos saltan y todos danzan Y a su nombre Y a su nombre Floreo Alábala al rey Alábala, alábala Danzando en su presencia Vamos con gozo Más de su presencia, más Llénate Vamos con gozo Ahí vamos, él es aquí, él es aquí El Espíritu Santo está descendiendo Ahí está más El Espíritu Santo está bautizando El Espíritu Santo está descendiendo El Espíritu Santo está saturando Con su presencia, con su presencia Más, 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 más Se enciende fuego en los altares Se enciende fuego en los corazones Vamos, corazones sedientos ¿Dónde están los corazones sedientos? Reciba, reciba más Más Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Tócame, lléname con tu poder Tócame, lléname con tu poder Tócame, lléname con tu poder Tócame, lléname más de ti Tócame, lléname con tu poder Tócame, lléname más de ti Ahí recibe ese toque Recibe ese toque a fuego Tú que vende por la pantalla Recibe a fuego más Más Abaquí 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 Declaro salud Ahora Declaro vida Ahora Ahora está postrado en la cama Levántate Ahora Levántate Tu redentor vive Vamos con gozo Él es aquí Aceite fresco está cayendo Botizando a sus hijos Aceite fresco está cayendo Liberando a su iglesia Aceite fresco está cayendo Recibelo Bautizando a sus hijos Aceite fresco está cayendo Liberando a su iglesia Libre de todo espíritu de enfermedad Libre de toda presión Libre de todo yugo Libre de todo espíritu de adulterio Libre de todo espíritu de fornicación Libre de todo espíritu de pornografía Ahora 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 Se libre Se libre Se libre Ahora Ahora De todo sufrimiento Ahora Ahora Huye los demonios cuando canta el pueblo Huye los demonios cuando canta el pueblo Huye los demonios cuando canta el pueblo Hacen de ventajos en todo tu ser 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 Ahora Vamos alábale 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 Levanta tus manos arriba para grisos Alabándole Y a tus granos Más, más de su presencia Recibe más Aquí se siente el poder de Dios Aquí se mueve el poder de Dios Aquí se siente el poder de Dios Aquí se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve más Más, más, más De todo tu ser Amo con gozo Amo con gozo